Capitán More Capitán More Capitán More Capitán More Informe la situación Los chileanos El morro El morro Capitán More Otra vez el mismo sueño El mismo sueño de siempre Dejalo que duerma Es mejor la que esté despierta ¿Te puedo gritar una carta? Claro que sí Chepe Chepe mío Chepe de mi corazón Amantísimo mío Hijo, hijo de mi corazón Chepe Firma, tu mica La bandera ¿Qué pasó por la bandera? Al fin te despertaste Otra vez ese sueño El mismo sueño recurrente Ya llevas varios días Sigo, sigo sin saber si Defendimos el morro con éxito Dígame, ¿la bandera Se sigue alzando en el morro de Arica? Ya no te preocupes por eso, querido Mejor cuéntanos ¿Cómo llegaste acá? Se ve que eres un buen militar ¿Te sigue doliendo? Este impacto, hermana Simplemente fue un rajuño Aún puedo seguir peleando Creo que no estás entendiendo la situación Es un asunto muy complicado Será mejor que nos escuches atentamente ¿Van a seguir con eso? Tengo que volver al campo de batalla El Capitán Mori y los demás me necesitan No puedo permitir que los chilenos saquen de la ciudad Ustedes no lo entenderían Tengo que salir de aquí ya No me toques, mujer Tengo que salir de aquí ¿Por qué no nos cuentas algo mejor? Cuéntanos de ti Yo sé Que soy un soldado En busca de su país Gane esta guerra Que parece que nunca va a acabar Veo fuego en tus ojos Se nota que en tu corazón debe haber mucha razón Tus manos están que tiemblan Y son Con hambre de victoria Mi caída Trae las hojas de coca Veo que tienes una mujer fiel a ti Esa llora ma' Pero trata de ser fuerte Pero en su corazón sabe de tu destino También veo a dos A dos pequeñas que están rezando por ti Y dos pequeños que Esperan tu regreso Josefa 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 Mi amada Josefa Una mujer digna de admirar La única persona que conoce quien soy en realidad Conoce mis altos Y también mis bajos Mis hijos Francisco Gabriela María Y la pequeña Rosa Las únicas personas que amo en realidad Muchas gracias por recordarme quien soy Por favor Dígame su nombre Mi nombre Mi nombre es Micaela Bastidas He sido una revolucionaria Junto a Tupac Amaro Segundo Juntos hicimos temblar en el inmuno Mucho gusto Yo soy Francisca Zubiano La Mariscala Prefecta de Cusco Y alguna vez gobernadora de este gran país Pero Me presento Yo soy Francisco Bolognesi Aquí para servirles Aunque Me parece bastante curioso Que esté portando Indumentaria militar Señorita Francisco Eran tiempos difíciles caballero La política era un caos Junto con mi esposo Agustín Gamarra Decidimos tomar el póper Desde Cusco Con nuestros 25 lanceros Partimos en la batalla Mi traje azul Mis botas negras Estas herramientas Me sirvió para llegar al poder Le damos victoria Tu historia es inspiradora Tu historia es inspiradora Que era mía Me recuerda a los días Amén Sí No por eso No es una gran incidencia No es algo de... Lo veo ą Pero yo ni modo. Ya pasó. Y usted contaba que era militar, ¿verdad? Bueno, esa es una larga historia. Después de casi haberme involucrado en la batalla de Carmenal, donde el gobierno de Miguel Pivanjo fue derrocado por las tropas de Ramón Castilla, este último me ofreció un puesto en su ejército. Pero yo le grindé porque quería centrarme en mi familia y en los negocios. No fue hasta años después que me enrolé en el ejército de Ramón Castilla. Usted hizo muy bien. Usted hizo muy bien. Francisco, la familia es lo más importante. Yo tuve la desgracia de ver a mi familia morir frente a mis ojos. Fue terrible. A mí intentaron matarme. Ahorcarme, pero mi cuello era tan delgado que no pudieron. A cambio me desmembraron, me golpearon en el pecho. Solo recuerdo las patadas y luego hay oscuridad. Lloro todas las noches. La pena, la pena está en mi corazón todo el tiempo. La rabia consume todo mi ser. Solo, solo puedo decirle que tiene todos mis respetos. No sabría decirle qué clase de dolorada está sintiendo ahora mismo usted. Eres grande, Micaela. Tú y tu familia merecen el honor y el respeto de todo este país. Su sacrificio será recordado por todos los peruanos. Sí, su sacrificio será recordado por todos los peruanos. Si mi pecado ha sido liberar a mi pueblo de las injusticias de esos españoles, entonces soy culpable. Y no me arrepiento, no me arrepiento de nada. Lo volvería a ser. Lo volvería a ser. Veo la luz. Esa justica magra. ¡Lo están atacando! Debo detenerlo. Resistar. Basta. Resistar. No hay nadie. Por favor tranquilícese. ¡Tú y dos! Tranquilícese, resista. Soy yo. Estamos perdiendo contra el mismo enemigo. Por favor. ¡Alección! ¡Alección! Gracias por ver el video. Sus luchas no serán rechobadas y sus pobres almas calarán por la oscuridad eterna. Eso no es cierto. Yo eduqué a las niñas educandas con cuspo. Ellas no olvidarán nuestra historia. Nunca confío en mi pueblo. Por ellos y por la justicia, ¡lo volvería a hacer! ¡Tengo deberes sagrados que cumplir! ¡Y los cumpliré hasta quemar el último cartucho! Capitán Mori. Un polvo de situación. El morro. Los chilenos. Capitán Mori. Otra vez el mismo sueño. ¿Qué sueño? El mismo sueño de siempre. Sincronización. Gracias.